Hola a todos, continuando con el curso teórico básico de la IoT, en esta oportunidad vamos a hablar de Amazon Web Services. Amazon Web Services, también conocida como AWS, es un conjunto de herramientas y servicios de computación en la nube, proporcionada por Amazon, que incluye una combinación de ofertas de infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. AWS se lanzó en el 2006 y entre las empresas que la utilizan se encuentran algunas como Netflix, Reddit, Foursquare, Pinterest, la NASA, entre otros. Su uso masivo se debe principalmente a la madurez del servicio frente a otras similares y las amplias herramientas disponibles para empresas y desarrolladores de software, que se pueden usar en centros de datos en hasta 190 países. Amazon Web Services ofrece una amplia gama de diferentes servicios o productos globales basados en la nube para fines comerciales. Los productos incluyen almacenamiento, bases de datos, análisis, redes, herramientas de desarrollo, aplicaciones empresariales, aplicaciones para el IoT, entre otros. Bien, en este video vamos a presentar algunos de los servicios más importantes de AWS relacionados con el internet de las cosas. Primero, entre los servicios informáticos encontramos el S2. S2 es una máquina virtual u ordenador en la nube en la que se tiene pleno control pudiéndole instalar algún sistema operativo y diferentes aplicaciones. En un próximo video del curso de IoT con SP32 S2, vamos a enseñar a cómo crear una cuenta AWS para después crear una máquina virtual con S2. También encontramos el Lifestyle. Esta herramienta implementa y administra automáticamente la computadora, el almacenamiento y las capacidades de red necesarias para ejecutar aplicaciones. Además, con la herramienta ElasticPinstal, podemos implementar y aprovisionar automatizaciones de recursos. Y con AWS Lambda, podemos ejecutar funciones en la nube. Esta herramienta es un gran ahorro de costos, ya que solo pagas cuando se ejecutan las funciones. Bien, entre los servicios de base de datos encontramos Amazon RDS. Este servicio de base de datos de AWS hace fácil configurar, operar y escalar una base de datos relacional en la nube. También está Amazon DynamoDB. Este es un servicio de datos, no solo SQL, rápido y totalmente gestionado, que permite el almacenamiento y la recuperación rentable de datos. Además, de atender cualquier nivel de tráfico de solicitudes. Bien, el servicio web Amazon ElasticCaché facilita la implementación, el funcionamiento y el escalado de una caché en memoria en la nube. Además, tenemos el servicio de base de datos gráficos Neptune, que se escala para gestionar miles de millones de relaciones y le permite consultarlas con una latencia de milisegundos. Y Amazon Redshift es la solución de almacenamiento de datos de Amazon, que se puede utilizar para realizar consultas o lab complejas. Bien, entre los servicios del Internet de las Cosas, tenemos el IoT Core. Este es un servicio administrado en la nube de AWS, que permite que los dispositivos conectados como medidores, bombillas, redes de sensores, entre otros, interactúen de forma segura con aplicaciones en la nube y otros dispositivos. Además, con el gestor de dispositivos IoT, podemos administrar los dispositivos IoT. También, con el servicio IoT Analytics, podemos realizar un análisis de todos los datos recopilados por los dispositivos IoT. Y con el sistema operativo en tiempo real para microcontroladores, llamado Amazon Free RTOS, podemos conectar dispositivos IoT en el servidor local o en la nube. Bien, entre las ventajas de AWS encontramos, que permite a las organizaciones utilizar diferentes modelos de programación, sistemas operativos, base de datos y arquitecturas. Además, te permite crear una cuenta gratuita para que puedas utilizar algunos servicios por el lapso de un año. Otra ventaja es que no necesitas gastar dinero en ejecutar y mantener centros de datos. También te permite acceder a la nube rápidamente. AWS es un servicio rentable que te permite pagar solo por lo que se usa, sin compromisos iniciales o a largo plazo. Además, puedes agregar o quitar capacidad fácilmente. Ofrece facturación y gestión centralizadas. También, entre otras cosas, el costo total de propiedad es muy bajo en comparación con cualquier servidor privado. Bien, ahora vamos a hablar de las desventajas. Si utilizas AWS y en caso se necesita asistencia más inmediata o intensiva, se debe optar por paquetes de soporte pagados. Además, Amazon Web Services puede tener algunos problemas comunes de computación en la nube. Por ejemplo, tiempo de inactividad, control limitado y protección de respaldo. También, AWS establece límites predeterminados para los recursos que difieren de una región a otra. Estos recursos consisten en imágenes, textos y snapshots. Bueno, eso sería todo por este video. En los próximos videos continuaremos con el curso teórico de la IoT. Gracias. ¡Suscríbete al canal!